Esta es la bicicleta en la que Cristian aspira a recorrer todo el continente americano, desde Ushuaia, Argentina, hasta Alaska, Estados Unidos. Se llama Fiona, es por lo verde, por lo gorda que va a veces, es como la mujer de Zurek. La travesía empezó en el año 2020, pero por la pandemia no pudo avanzar tanto como se lo esperaba. De momento, estos son los lugares recorridos por Cristian. Primero fue toda Argentina, de Ushuaia a La Quiaca, y después atravesé lo que es Misiones, que es la parte de la triple frontera con Brasil y Paraguay. Y después de ahí decidí ya cruzar para lo que es Bolivia, Perú y ahora Ecuador. No tiene una fecha límite para completar su travesía porque le gusta disfrutar cada uno de los lugares que visita, como lo comparten sus redes sociales. La verdad que poner un tiempo a veces es medio engañoso, porque hay veces que te enamoras de un lugar y te quedas más del tiempo de lo pensado. Me pasó acá en Cuenca, vine por una semana y hace un mes que estoy. Y la verdad que me parece un lugar encantador, la gente es muy amable, es muy seguro. Y bueno, la verdad que me siento muy cómodo y está bueno siempre parar un poquito como para recargar un poco energías y conocer otra gente, comer bien, descansar bien. Y si se pregunta, ¿cómo logra Cristian costear este viaje y subsistir? Subsistir en un principio fueron lo que eran ahorros cuando estuve por Argentina, pero bueno, hoy por hoy Argentina tal vez no está pasando la mejor situación económica, entonces al cambio del peso argentino con, por ejemplo, el dólar, no favorece demasiado. Entonces siempre intento buscar algún trabajo o vender alguna artesanía en el viaje, ya sean postales, ya sean pulseras, piedras que traje también de Argentina. Y bueno, un poquito de eso y un poquito de algún trabajo que vaya surgiendo también, voy subsistiendo con eso. Aunque tenía un trabajo estable en Argentina, el amor por la aventura pudo más. Yo estudié recursos humanos en Argentina, trabajé de eso, pero bueno, me di cuenta de que hay un país y un mundo para explorar que con 15 días de vacaciones no es suficiente. Como no tenía responsabilidades, no tengo hijos, entonces me dio la posibilidad esa de salir sin, sí con un rumbo, pero sí sin tiempo, ¿no es cierto? Siempre es el amor por la aventura, ser dueño de tu tiempo es algo que no se compra en ningún lado y la verdad que esta vida te lleva a eso y a conocer lugares y a conocer gente y tener una vida diferente todos los días. Es el reporte de Jorge Isaac Peña para las redes de Diario El Mercurio.